No tengo joyas y no las compraría aunque tuviese dinero Me cuelgo cual medallas, tú te quieras Aunque sean yugos con el tiempo Yo les saco brillo y los exhibo por mi guero Puto sentimiento frío y traicionero Que te hace arrastrarte sin darte cuenta como un perro Con la lengua como un trapo de buscar tu esencia En el aire y la distancia, miles de kilómetros Mayorías de preguntas sin por qué tienen peros Welcome to the real life, peliculeros Está hecha pa' vosotros, siempre metéis mano los primeros Go ahead and know ¿Dónde está mi techo? ¿Dónde está mi lecho? ¿Quién recordará mi nombre cuando esté en el nicho? Vomitando bichos, consideraréis joyas todo lo que he dicho Te pongo arriba Como mantenían suspendidas mis joyas a esa piba Smoking chiva chiva, mi mierda se hace esquiva No se merece que la escribas Te pongo arriba Como mantenían suspendidas mis joyas a esa piba Smoking chiva chiva, mi mierda se hace esquiva No se merece que la escribas Todo lo que he hecho, dibujando noche tras noche en mi cama tu hueco Soy como tu perro, tu muñeco Tú eres esa arpía que me levantó el peluco Me dejó con tres palmos de narices Lamiéndome como un perro las cicatrices Y el joyero vacío Solo un habitáculo extremadamente seco y frío Colgado de una soga de acero me seco Pero mi cora nunca va a estar hueco Pa' lo que sea yo soy puro sentimiento Incluso pa' cantarle a mi barco cuando se está hundiendo Cada vez más yonki De este humo del café y de tu pussy Para no caer del todo me mantengo busy Recogiendo joyas por la city ¿A quién vas a engañar? Cuando te buge el estómago y tienes que robar Pero lo primero es la droga Que te quite algo de la angustia que te ahoga Y siempre vuelve más fuerte a por ti Broba Te pongo arriba Como mantenían suspendidas mis joyas a esa piba Smoking chiva chiva, mi mierda se hace esquiva No se merece que la escribas Te pongo arriba Como mantenían suspendidas mis joyas a esa piba Smoking chiva chiva, mi mierda se hace esquiva No se merece que la escribas Ah, ok I am Funk Ruto 13 Pazak Studio London Yo Música Gracias por ver el video.